Se trataba del diseño, fabricación y validación de una llanta de fibra de carbono para el coche de Fórmula Student de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. Una llanta que ya tiene premio antes de rodar en carretera. Andrea Puertas, estudiante del Máster en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte del equipo de Fórmula Student de la Universidad. Eso le dio la idea de llevar adelante este diseño práctico para el coche de la Fórmula 1 universitaria. Resultaba bastante complejo ya que tenías que ceñirte a la normativa que te pide la competición y además se tenía que tener en cuenta a la hora de diseñar que la llanta fabricada debía ser intercambiable con las que actualmente posee el equipo. Este es su trabajo final del grado en Ingeniería Aeroespacial que ha cursado en la UPV. Su tutor, Juan Antonio García, es quien le animó a presentarse al Premio Nacional que anualmente otorga la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Gracias al apoyo de los patrocinadores del equipo de Fórmula Student, se ha podido desarrollar y fabricar la llanta en la UPV. Se validó con diferentes ensayos estructurales y cumple con los requisitos de fiabilidad que se necesitan en competición. Al ser una llanta en fibra de carbono es bastante novedoso actualmente y se caracteriza por su ligereza y bajo peso. En el coche de Fórmula Student supone un ahorro de un 25% del peso en llantas respecto a las que actualmente usa el equipo. Andrea Puertas recibió el Premio en Vigo a finales de junio, coincidiendo con la celebración del VII Congreso Internacional de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación.